Ricardo Anaya da su respaldo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Luego de presentar su plan de educación en Ciudad Juárez, en el que destacó que la capacitación será la clave, el candidato de Por México al Frente aseguró que Corral es un ejemplo en la lucha contra la corrupción en México. Más tarde se reunió con jóvenes emprendedores del Estado en el Technology Hub. El gobernador del Estado, Javier Corral, cuenta con todo nuestro reconocimiento, con todo nuestro respaldo y con todo nuestro apoyo. Él está dando una extraordinaria batalla en materia de combate a la corrupción, que es un verdadero ejemplo a nivel nacional.